Ruta 13 llega a Pandi, Cundinamarca, para recorrer este hermoso municipio conocido por su belleza en ríos, puentes naturales y riqueza en su diversidad y su gente. ¡Desde Pandi, Cundinamarca para Ruta 13! Ruta 13, de lunes a viernes, 11 de la mañana por Canal 13. Lo que quieras ser.